¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! Vamos a inaugurar la planta número 3 con la visita suya, curiosamente, y los productores agrícolas de una parte, porque somos muchos de Alvarado. Que Dios bendiga a los productores agrícolas porque gracias a ellos comemos todos los días. Es un trabajo difícil y me alegra que tengan esta instalación. Vamos a ver, bendiciones. Muchas gracias. Una, dos, tres. Vean, qué bien. Un aplauso. Un aplauso. Todo un poquito. ¡Qué rico! ¡Arracache! Muy importante para girar la institución y darle lugar a los productores que realmente lo amerita. que es el secreto de la Campeonada de Guadalajara. Bien, ahora esperamos también participar de la educación de la base con el primer a la sociedad toda la vida y la tierra que hay que estar presente y que sea muy orgullosa. Así que no es posible, tampoco puede contar, pero no es posible. También a agricultores virtuales, a Ramón. Gracias. Procedemos con el Jason Barra Chinchilla. Muchas gracias.